La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 De tu unción, ven Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Por eso estamos aquí, solo por la iniciativa de Dios. Él se anticipó desde siempre, nos amó por un amor especial. Y nos ha llamado a compartir la vida con Él. Ahí donde Dios decide crearnos, amarnos, darnos vida, cuidarnos, su fidelidad, su misericordia incondicional. Dios ama a todos sus hijos e hijas. ¿Qué motivo de alegría es si nos sentimos reconocidos por Él? Llamados a estar en su presencia. Nadie hizo mérito, ninguno de los discípulos se esforzó para que el Señor nos llamara. Ninguno de los discípulos no vio su currículo para eso llegar a Jesús algún comentario acerca de ellos. Absolutamente nadie. El Señor que hizo el Evangelio llamó a los que Él quiso. Para que estuvieran con Él y lo acompañar. Para que estuvieran compartiendo la vida ahí al lado de Él. Y después, para enviarlos a predicar. Y vemos que estos hombres agraciados, capaz de ser llamados por Él, son invitados a caminar. Y ahí de todo, entre eso estaba Judas el traidor, uno que otro que le abandonaron a Jesús en la cruz. Y también llegan de muchos pueblos vecinos, multitud de personas junto a Jesús para hacerse jurar de sus males. Hay mucha dolencia hoy en el corazón hay mucha aflicción en la vida de uno cuando no está Dios, cuando Él está ausente en nuestra vida. El mundo y muchos de quienes nos rodean vienen con un corazón quebrantado, margenados, con diferentes carencias, dolencias y males. Y van junto a Jesús, saben que en Él hay vida, sanidad, hay esperanza. Búscan a Jesús y ponen en un lugar acertado su confianza en el corazón de Dios. Así también nosotros, ante todo, debemos dirigir la vida entera a Jesús, darle el control de nuestro, de todo nuestro ser. Ya sea que hoy nos toque vivir un tiempo de gozo de esplendor, de gloria o de prueba o de enfermedad. En todo tiempo y lugar sabernos elegidos, llamados por Dios a compartir la vida con Él. Pero así también mostrarnos disponibles ante aquel que llega a nuestro corazón, ante aquel que nos escribe, que nos llama, que nos busca, que nos visita, que nos rodea o aquel que está solo, inclusive que por orgullo y soberbia no pide ayuda. Nos toca a nosotros dar algo de lo que hemos recibido de los monos de Dios, acoger aquel que necesita, sanar heridas, dar esperanza, dar paz, hacer florecer algo nuevo en tantos corazones que no tienen paz ni a vivir. Cada vez que acudimos al Señor, Él ahí está, nos recibe, nos espera, se pone a nuestra disposición. ojalá también nosotros nos mostremos así disponibles, préstos para servir a aquel que se nos acerca y también salgamos a buscar como lo hace Jesús, aquellos corazones que están apartados de Él. el Señor nos fortalece en este desafío, nos regala un corazón como el suelo. Amén. 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 Los cómo yo, aunque se haya hecho hombre y les ame por su nombre. Los cómo yo, los cómo yo, Aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado No es como yo La pobreza y santidad son su color de piel No es como yo Él es santo y Él es perfecto Él es sublime y Él es eterno No hay compasión No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se vise No hay compasión No es como yo Aunque se haya hecho calme Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llenador No es como yo 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 Que se manifiestan en mis actitudes No es como yo No es como yo No es como yo No es como yo Creo que estás haciendo esto en mí ahora Y asumo por la fe mi relación Cura y salvación de Jesucristo, mi salvador Gloria a ti, mi Dios Bendito seas por siempre Alabado seas, mi Dios En nombre de Jesús Y por María, a tu madre Amén Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio de siempre Por los siglos de los siglos Amén Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Hasta que descanse En los brazos De Jesús, José y María Amén Inmaculado corazón de María Será la salvación De nuestra alma Llévanos a Jesús, Madre Danos la gracia De reconocer su presencia En medio nuestro La bendiga Dios, el Espíritu Santo Dijo Espíritu Santo Amén Amén Gracias. 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 Gracias.